Amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video en el canal de Rosita y Familia, sean bienvenidos, dejen sus comentarios, también compartan, compartan el video Tiene la linterna, es de anoche, entonces ahorita amigos, sentamos ¡La Eli se va a caer! Eli que es ahí arriba pues Miren Eli amigos, ahí anda ayudando, ella dice Cuidado pues Bueno amigos, entonces véngase Te va a sacar de ahí, vaya Aquí andamos trabajando, mentira Aquí andamos barriendo porque mi mamá tiene algo que decirles ¿Qué será? Hola mamá, ¿cómo está? ¿Qué manda basura mamá? ¿Qué manda basura? Qué bueno mamá Hay que limpiar Hay que limpiar pues Cuídala donde la mamá Ah, bye Bueno amigos, entonces ahí está Eli, miren que ella está encargada de ordenar los billetes Amigos, pues el día de hoy pues quiero mostrarles lo que es acá Ven, ven, ven aquí hay un entradero Ya muchos lo han visto De luego para acá, miren Que sinceramente está allá Y Ven mi teléfono Ahí viene Anita, ven Trabajadora Anita El día de hoy amigos, mi mamá está quemando la basura ahí Y pues ¿Por qué? Pase para allá Bueno, entonces ya mamá Cuéntenos, ¿qué quiere? ¿Qué va a hacer? Ah, lo que pasa es que yo estoy limpiando aquí pues ¿Qué quiere decirnos? Estoy pensando Para vender tortillas Ah, ya Para que me ayude un poco pues Ajá Ajá Y Si me miden Me miden a mí pues Ya me quedé Solo pues Ajá Y A mí me gusta trabajar pues Ajá Gracias a Dios de mi padre que está ahí en el cielo Me puse la mano Tesoro de mi cabeza Tesoro de mi cuerpo Y ahorita yo siendo ya Más mejor Ajá Y ahorita estoy pensando A poner una mi venta de tortillas Ah, ya entendí Si Y solo tres lamas Tengo nomás Y para tres digo yo para mienta pues Ajá Voy a poner Va y pala no voy a comprar No pues Voy a estar unos disparitos pues Y Voy a pagar un tiempo Para hacer mi casita Ajá Y así Cuando ya sea mi casita Que les lo van a ver Que estoy tanto punto ya Ay, mi mamá Es que mi mamá Se quiere poner Una suchampita aquí Porque ella quiere empezar a vender tortillas Porque aquí está muy metido Le digo yo Aquí no se puede más Porque aquí estamos muy metidos No como en la aldea Pero ella dice Pero tal vez hay vecinos Que quieren tortillas Algo mis 20 Mis 30 Que tal Que me caiga día a día No es malo Me dice mi mamá Pero esas láminas Tiene las láminas Que tiene mi mamá Solo son esas Que están ahí Ve Esas láminas Es las únicas Tres que tiene Yo digo que así Alcanza mamá Sí Tres láminas Alcanza Vaya que los palos Pues si tiene Los horcones Sí 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 hay Ajá Lo único que le hacía Le haría falta Es polletón mamá Tiene Sí Tengo un polletón ahí Ah Sí Pues Tengo un polletón ahí Ya solo que me necesito Su maíz Mi maíz Mi maíz En los tres láminas Que tengo ahí Para que se Me botó al aire Que el día ya Ajá Que le botó Lo que nos bañamos Ya no Ya no tengo puesta ahí ya Porque ya solo Mejor estoy pensando Mejor voy a hacer Mi patita aquí Para vender tortillas Pues algo se ayuda Ajá Cierto mamá Ajá Y vaya que piensa eso Usted mamá Sí Piense pues Ajá Algo como dice Uno Uno sale en la calle No miras Un cheque sale Allí en la calle No Uno se lo gana Ajá Y uno se levanta Vende mis tortillas Y puede tener más después Poner una venta Sí Lo que pasa amigo Es que mi mamá Quiere emprender este negocio Y le voy a decir Por qué Porque ahora pues Siempre hay gente Que hay envidia Y todo eso ¿Verdad ustedes? Entonces a mi mamá Le quitaron el lavado Porque llegó otra muchacha A pedir Le llegó Y llegó otra muchacha A pedir Trabajo Entonces a mi mamá Le quitaron el trabajo De De lavar ropa Mamá Sí Entonces a mi mamá No está lavando Entonces ahorita pues Ella dice Mamá me dijo Rosa niño Quiero 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 Que me agradezco Mi video Me dijo Vaya de que mamá Quiero hacer una mica Para mi tortillería Pero lo que le falta A mi mamá Es un quintal de maíz Porque el quintal de maíz Está muy caro Doscientos Doscientos cincuenta Está Entonces Ahí está Anita Trabajando duro ¿Va Anita? Ahorita está echando punto Está echando punto Ah Se vino también ella A ayudar a mi mamita Entonces Así estamos amigos Y quisimos mostrar esto Ya que pues Qué bueno que mi mamá Sea así también Y yo también La voy a venir a ayudar Porque siempre Venga que hace ratito Cada ratito Venga a ayudar Ajá Ya que pues La Eli Casi no mucho Me da que hacer Sino que hay que verla Porque a veces No te llenó mucho Hace uno que Y ya estuvo Ya estuvo aquí también Está llenó mamá Es que mi mamá La sacó a pasear Fueron a dejar un traste Allá con una Mucha señora Y mamá la llevó Y ya cuando venía Mamá mamá Buscándome a mí Para que le diera de comer Ah va a hacer coloche A la de él Te sacará ahí mami Allá Y todo asociando Y es que acaba de cambiarla Porque le cambié Y ahora la voy a bañar También así Para que ande bien Vaya que no la bañé Sino como estuviera Aquí en el charcal Así es amigos Espero sus apoyos Dejar sus likes Sus comentarios Y pues que opinan De que mamá Catita piense De esto Esa basura Vamos ¿No se va a quemar? Bien Se va a quemar ¿Será usted? Ah se seca Ah bueno Y aquí ya se mide Ya estoy limpiando Como ya tengo ya A ver Lo vengo a limpiar Aquí Vengo a limpiar Como cae hoja de mango Y ahorita ya se ve Ya diferente Sí Hoy se verá diferente Vamos a ver de lejos Bien Estaría bonito Ay yo Que tengo emoción Vamos a inaugurar Hoy Mentiras amigos Bueno amigos Entonces Así es Ya quise mostrarles Este pequeño video Y pues le voy a grabar Cuando están haciendo Su casita también Si primeramente Dios se logra hacer esto Y también cuando ya Mi mamá Este es su primer día Echarle tortilla Es que Que hay una tortillería Amigos Pero a veces Ahí la gente Se va Porque la señora Está ocupada Y luego Y la señora Vende tamales Y ahí tiene tortillería Y la señora A veces está ocupada Y a veces no hay tortilla La gente se va Se va En cambio Si hay otro puesto aquí Van a venir Buenas Hay tortillas Vayan Y toda esa cosa Así como hiciste Vos un par de días Que vendían empanadas Pero yo dejé de vender Amigos Porque nunca tuve una bombilla O sea La luz pues Cuesta que llegara La luz hasta allá Y otra cosa Es de que está El tiempo de agua Y ese día Un día yo saqué Mi venta Cuando yo vi Vino el agua Y no vendí casi nada Perdí No lo perdí Porque vinieron vecinos Comimos Y otros vecinos Vinieron a comprar Fiadito Y así se fue Así se fue Ajá Ajá Y yo voy a decir Una vez la verdad También No me voy a levantar De las cuatro De las cuatro de la mañana O las tres Así como Como yo en mi trabajo Ajá Y me gusta a mí pues Detorcear Y como son de esa venta Se crecieron a usted Ajá Ajá Crecieron a usted Quieren su segunda planta Para ir a la escuela Ya ahorita ya son grandes Ya bendito sea Dios Que ya son grandes Entonces ya La Ana ya está grande Y María también Y usted también Y ahorita yo pues Pongo mi venta pues Algo a uno Un milímetro De pollo pues Ajá Si es cierto No es que estoy de De buena Si es cierto Ajá Y ahorita yo Ya siendo más mejor pues Que no me gusta a mí Sentar pues Ajá Y me gusta poner mi venta Pues esto tiene mi Un poco Me levanta a las seis De la mañana O seis o siete Ya empieza una A torquilla La gente no come temprano No hay gente que come ya tarde No Siete a las diez O once Comen Ajá Ajá Y es Dios Aquí dice Dios pues Así es Amigos aquí está Anita No sé que tendrá que decir Anita Algunas palabritas ahí Anita está haciendo ahí Ve Porque aquí Ah aquí hay una mata de coco Mamá Aquí ya no se hizo Que era zanja Sino que fue una mata de coco Si Pum ¿Estás haciendo Anita? Si Ah que bueno ¿Qué estás haciendo ahorita Solo sacando la basura? Ajá Ay caña Cristo va Si Miren amigos Cocos ahí también ve Ya está floreando La mata de Cocos ¿Quién quiere venir a tomar Coquitos acá Jabalí? Oiga Bueno amigos Entonces nos vamos a ir despidiendo Gracias por su lindo apoyo Por su comentario Te vas a caer ahí Ali Nos vamos a despedir Adiós amigos Saludos Y que Dios me los bendiga Y me los cuide Hoy Mañana Y siempre Te vas a caer ahí Te vas a caer ahí